La recomendación de la semana Hola que tal, bienvenido a Con Hambre de Lectura Esta semana en mi primera recomendación del año te tengo para ti un libro de la escritora Daniel Page pero antes conozcamos un poquito más sobre ella Daniel Page, graduada por la Universidad de Columbia antes de dedicarse a la literatura para jóvenes trabajó en la televisión gracias a lo que recibió un premio del Gremio de Escritores de América y fue nominada a varios Daytime Emmys Actualmente vive en Nueva York Y bueno, el libro que traigo para ti esta semana se llama Dorothy Debe Morir que forma parte de una saga con este mismo nombre que consta de cuatro libros Este es un retelling del Mago de Oz escrito por Daniel En él conoceremos a Amy Gump una residente de Dusty Acres en Kansas quien enfrenta una vida difícil marcada por una madre adicta a las pastillas y un estatus social marginado en la escuela sueña con escapar de su hogar disfuncional y tras un enfrentamiento escolar se encuentra en una situación aún más desoladora cuando su madre decide salir a pesar de las advertencias de un inminente tornado inesperadamente Amy es transportada a Oz durante la tormenta donde se encuentra con un mundo opaco y desolado debido al reinado tiránico de Dorothy es reclutada por la revolucionaria Orden de los Malvados una organización que busca derrocar a la ahora malvada Dorothy y la misión de Amy es eliminarla y restaurar el equilibrio de Oz antes de que la magia desaparezca la trama se desenvuelve con Amy descubriendo la verdad detrás de la transformación de Dorothy y enfrentándose a desafíos en su viaje a lo largo de la historia se presentan personajes excepcionales como Nox un miembro de la Orden con un pasado traumático y las líderes Hurt, Glamora y Monbi cada personaje tiene una propia complejidad y contribuye a la riqueza de la trama la narrativa también explora la dualidad de los personajes y la moralidad mostrando que no hay lados completamente buenos o malos los personajes icónicos de Oz como Dorothy el espantapájaros el león cobarde y el hombre de hojalata se presentan de manera retórica desafiando las expectativas y agregando algunas capas a la historia la autora Daniel Page logra crear un mundo fascinante y oscuro que aporta una perspectiva única al clásico cuento de hadas los personajes bien definidos y evolucionados añaden profundidad a la trama mientras que la exploración de temas como el poder y la redención proporcionan una experiencia de lectura cautivadora en resumen Dorothy Debe Morir ofrece una emocionante reimaginación de Oz con un enfoque en la lucha contra la tiranía y la búsqueda de redención si quieres saber cómo termina esta aventura acompáñame a descubrirlo en los siguientes libros que conforman esta saga pero por lo pronto este es un libro que saciará tu hambre de lectura Dorothy Debe Morir de Daniel Page de la editorial Roca de Libros ¡Gracias! ¡Gracias!